Hola chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a un partido de liga española de la cuarta jornada Tras tres partidos y tres derrotas consecutivas, ya la jugamos en Mestalla y contra el Real Madrid Madre mía, mal partido para romper la mala racha Empezamos Vamos, va, venga, somos el valentía cojones Venga, va, tenemos que ganar al Madrid, como sea Vamos Vale, va Vamos Si ganamos hoy sería una victoria importantísima Ganaríamos un montón de moral Venga, va, vamos Vamos Pero Madre mía, sácala, sácala Vale Vamos Venga, va Vamos Vamos, que jugamos en Mestalla con nuestra afición Vamos, Valencia, va Vamos Venga, va Vale Venga, puerta tuya Buena, buena Alves Buena Venga, Valencia, va Vamos Joder, macho Venga Vamos Vale, buena Vuelve Pasé por arriba Qué buena Vamos Joder Qué lento está ahí Rodrigo Venga, va Vamos Vamos Vale 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 Vale, Negredo, vamos Joder Valencia Devuelve 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 El largo Vale, vamos Vamos Joder Puto casillas de los cojones Venga, va Venga, chicos Va Vamos Venga, va Vamos, Valencia Vamos Venga Vale Buena, buena Buena Vale, desmárcate Desmárcate Venga Vale Buah Vaya mierda Tiro Joder Espera Venga, va Vamos 0-0 Va Vamos Que jugamos con nuestra afición Venga, va Vamos, Valencia Vamos Vamos Que jugamos en casa, cojones Vale 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 Joder Vamos Venga, va Vale, quitamos Vale Buena A la banda Va Joder, macho ¿Por qué cojones No se desmarca nadie Por la banda? Venga, va Vamos Vale Vale, recuperamos Buena, buena Largo Vale Vale Joder Joder Puto Casillas Vamos Vamos Vale Buena 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 Joder Me cago en la puta Negredo Buena jugada Buena jugada Vamos Vale Recuperamos Recuperamos Buena Venga Venga Muy buena Muy buena Muy buena Vamos 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 Joder Vale Eso nos falta Venga Venga Buena Recuperamos Vale Buena Vale 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 Buena Buena Recuperación Vamos 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 Joder Vale 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 Al palo Al palo O a todo Casillas ¿Cómo ha parado Casillas? Qué paradón Venga Chicos Vamos 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 Tirada Va Vaya Mierda De tiro Bueno Buena Primera Buena Primera Parte 0-0 Va Tenemos Que marcar Un gol Vamos Va Vamos El empate No nos vale Es un punto De mierda Tras cuatro Partidos Venga Eso nos Fara Juego Venga Va Tenemos Que ganar Jugamos En Mestalla Venga Vamos Valencia Vamos Vale Va Recuperamos El varón Va Vamos Va Venga Defensa 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 Buena Alves Buena Alves Va Despejamos Vale Joder Vamos Vamos Buena Defensa Buena Defensa Vale Vale Buena Buena No hay Fuera Juego No hay Fuera Juego Vamos Al que Hacer Vamos Al que Hacer Joder Joder Vale Pero Joder Como me la Cagas Ahí Vale 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 Despejamos Vale Buena 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 Vale Joder Como no recuperas el puto balón ahí Vale Vale Vamos Vale Vale Negredo Joder Macho Casi Es que es el neuero Que me jodas No Buena defensa Buena defensa Vale Vale Vamos 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 Negredo Vamos Negredo Joder Venga va Chicos Vamos Vale Buena 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 Vale Vale Joder Vamos Fuera 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 Vale Recuperamos el balón Venga va Fuera Estamos jugando bien Va Vamos Vale Defensa Atentos Defensa Atentos Buena 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 presión Venga Joder Vamos 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 va Hay que recuperar el balón Venga Buena Vale Joder Pero desmarcate antes Cojones Vale Joder Vamos Buena 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 Que mierda De pase La ha pegado Joder Vamos 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 Toma Si Gol Gol Toma Si Si Negredo Toma 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 Si señor Si señor Venga Tenemos que aguantar el resultado Vamos 1-0 Ganando al Madrid En casa Que bueno Vamos Tengo que ganar Tengo que mantener el resultado Como sea Vamos Vamos Que bueno Que bueno 1-0 En casa Que en contra del Madrid Que me lo va a expulsar A la puta calle A menos mal La amarilla Ya pensaba que me lo iban a expulsar Cuidado Que va a tirar A ver Alves Que parado Vamos Despejamos Vale Hay que recuperar el balón Buena 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 Vale Vende se marqué Vale Es tuya Joder Me vedo Vale Le recuperamos el balón Recuperamos el balón Recuperamos Buah La que ha tenido Benzema La que ha tenido Karim Benzema Buah No ha sido gol del milagro Vale chicos Hay que aguantar Resultado como sea Y rompemos la racha Negativa Por fin En la cuarta jornada Podemos ganar Venga va Vamos Vamos Tenemos que aguantar Resultado como sea Vamos 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 Valencia Vamos Vale Buena recuperada Buena Pero ¿Qué hacé? La pita falta Venga Vamos Vaya puta mierda Me empata Quedera Puta defensa De mierda Puta defensa De mierda Alays Que buena Asistencia Cago en los cojones De mierda Joder Venga va Vamos Vamos Vale 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 Joder Venga va Chicos Por lo menos Aunque sea el empate No me jodas Así me van a ganar En el último minuto Sería ya para partirse la polla Vale Vale Joder Joder Pero Sacará Cojones Venga va Vamos Hay que recuperar el balón Vamos Madre mía Nos han hecho el segundo Increíble En el último minuto Madre mía Puta mierda Joder Vale Vamos 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 ¿Qué cojones has hecho? Vale A una banda Vale Vaya puta mierda Cuarto partido consecutivo perdiendo Cuatro jornadas Cuatro derrotas A este ritmo Vamos Bajamos a segunda división Venga chicos Hasta el próximo vídeo Nos vemos Chao 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 Chao